hola 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 bienvenidos a otro programa más de tour de sabores y turismo en este micro que dimos a llamar esta es tu cocina hoy les traigo una receta un escalope de ternera con un arroz cremoso al verdeo una receta estupenda para que puedan hacer en casa bueno por este lado tengo lo que es la carne yo elegí cuadril tengo bifecitos de cuadril siempre que hablamos de escalopes pueden ser obviamente lo podemos hacer con jamón crudo panceta yo acá tengo jamón crudo es una receta mira fácil para que la hagan en casa vamos a colocar la fecita de jamón crudo por un lado por encima de lo que es el bife así y ahora clave harina tenemos harina por este lado vamos a agregarle un poquitito de ají molido y provenzal vamos a condimentar lo acá porque porque tengan en cuenta que el jamón crudo ya es salado y es importante no agregarle demasiada sal a la carne por eso yo prefiero agregar ese toquecito de sal a la harina así que bueno ya tenemos pegadito el jamón crudo con la con la carne por este lado y ahora vamos a pasar por harina 1 una vueltita solamente no hace falta pasarlo demasiado por harina porque si no va a ser mucho el excedente de harina y no va a quedar buena la preparación así que haciéndolo solamente una pasada va a quedar muy rica la receta del día de hoy así que bueno por acá yo por este lado ya tengo lo que es la sartén ya la tengo a temperatura voy a colocar un chorrito de aceite de oliva para sellar la carne de estos escalopes de ternera vamos a colocar aceite de oliva ahí ya podemos ver de que tomó temperatura y ahora no vamos nos vamos a sellar lo de qué manera primero de la parte del jamón crudo para que para que nosotros tenemos que lograr de que si más bien está pegado por el mismo colágeno de la carne pero obviamente ayudar a que se termine de pegar el jamón crudo en el escalope en la carne en este caso que es es una receta bien tradicional italiana que bueno en italia comúnmente lo hacen con peseto pero bueno o lomo también ustedes pueden utilizar el corte de carne vacuna que ustedes deseen y obviamente que tengan en casa esa es un poco la idea ahora me voy con un poquitito de pimienta para darle ese power que va a quedar muy bien en la preparación tenemos jamón jamón crudo pueden utilizar como decía puede ser panceta también pero bueno siempre que sea la feta bien finita para que se pegue bien con el colágeno de la carne eso es fundamental ya vemos que se está sellando lo que es la parte de la base de jamón crudo vamos a controlar si miren como es una es un corte de carne bien fino el que estamos trabajando por ende lo que va a hacer se va a cocinar demasiado rápido por eso tengamos en cuenta de que sea una cocción rápida y sobre todas las cosas que no se nos pase que no nos quede ese sabor acartonado que no está bueno así que yo voy a ayudar un poquitito a levantar el fondo de esta cocción con un poquito de vino blanco pueden utilizar en casa vino blanco vino tinto o cerveza también que va a quedar bien pero bueno yo quiero que vayan un poco de la mano con lo que es el jamón crudo y la carne este este chorrito de vino blanco ahí vamos ahora voy a pasar a tapar la preparación para que para que se nos concentren todos los sabores y ese ese fondo de cocción quede bien impregnado en lo que es la preparación de estos escalopes ahora vamos a pasar a la guarnición clave para esta receta vamos a pasar a que se caliente en este caso lo que es la sartén vamos a acomodar un poco lo que es la mesada algo fundamental de la guarnición yo quiero lograr un arroz cremoso si quiero lograr un arroz cremoso yo lo que hice previamente lo herví cinco minutitos al arroz lo colé y lo tengo acá por este lado tengo verdeo crema de leche y queso crema para darle esa cremosidad que va a quedar muy bien en la preparación y cuando no estemos esa textura va a quedar muy rica en el paladar también y bueno son combinaciones carne de arroz que van de la mano y que obviamente creo que le gusta la mayoría así que bueno primero lo que voy a hacer voy a agregar el líquido lo líquido por acá me voy voy por acá y ahora me voy con el verdeo la parte verde vamos a utilizar del verdeo para que para lograr digamos que no tenga demasiada acidez también porque porque eso se trata digamos de equilibrar los sabores y sobre todas las cosas que vayan bien con lo que es la parte del principal de este plato que es la carne así que bueno que no tome muy por demás de protagonismo lo que sería la guarnición antes que la carne así que bueno ahora ha sido un poquitito de sal me voy con un poquitito de pimienta y acá tengo el arroz previamente cocido cinco minutos tengan en cuenta lo siguiente esto una vez que rompe hervor tranquilamente estamos hablando de que cinco minutos más a fuego mínimo ya está lo que es la receta del día de hoy la guarnición más que nada no necesita demasiada cocción así que bueno dejarlo por acá vamos a pasar a remover un poco miren cómo se ve el verdeo el queso crema la crema de leche se empezó a desintegrar y obviamente a buscar esos sabores con este arroz que va a quedar muy bueno bien cremoso al verdeo y bueno tengo por este lado lo que es en marcha lo que es la cocción de los escalopes por este por este otro lado tengo lo que la guarnición este arroz cremoso al verdeo ahora van a poder ver la receta con los ingredientes de la receta del día de hoy me voy a un corte y ya volvemos con el emplatado final de esta receta escalopes con arroz cremoso al verdeo y y y y y y bueno ya estamos para el emplatado de este plato esto de escalope con arroz cremoso al verdeo bueno vamos a pasar el emplatado mire cómo se ve ya está la cocción terminada dijimos carne jamón crudo lo pasamos por harina sellamos un poquitito de vino blanco una cocción rapidísima para hacer este plato que tienen unos sabores estupendos así que bueno voy a pasar a servir lo que es la carne ahí se puede ver mire cómo se ve jamón crudo súper tentador doradito y vamos tenemos colores para aprovechar al máximo la receta jugar en casa a cocinar hagamos estos platos que son fáciles de hacer y obviamente con productos que pueden conseguir en cualquier comercio de cercanía como siempre lo digo así que bueno ahí tenemos miren cómo se puede ver el arroz cremoso cómo quedó esos hilos que genera el queso crema la crema de leche voy a agregar un poquitito de pimienta por encima para darle ese power también para que explote después en el paladar y tenemos la receta fácil express para que puedan hacer en casa estos escalopes de ternera con arroz cremoso al verdeo quiero agradecer a todos ustedes por estar del otro lado nos vemos en otro programa más de esta es tu cocina y agradecer a todas las marcas que nos acompañan nos vemos la próxima